No me olvides No me voy a poner a dudar De lo que pueda llegar a suceder Porque querer es poder En un final contigo cualquier cosa Lo que tú me pidas Incluso la vida te la ofreceré Y cualquier cosita que de veras quieras Te la daré Córtate más cariñosa No vayas a escatimar Fíjate bien Que en un final Contigo cualquier cosa Te quiero mi China Lo sabes bien en un final Contigo cualquier cosa Te quiero mi China Tú lo sabes bien en un final Contigo cualquier cosa En un final contigo cualquier cosa En un final contigo cualquier cosa Música Te quiero mi China Te quiero mi China Tú lo sabes bien en un final Contigo cualquier cosa Música 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 Música